El uso de internet en nuestra vida cotidiana ha cambiado nuestros hábitos y a pesar de que existe una leve tendencia en su uso a favor del género masculino, las mujeres empiezan a dominar como los usuarios con mayor tiempo y mayor diversidad de actividades dentro de la red. Según datos de ComStore, una agencia de investigación de hábitos en internet, las mujeres pasan 30% más tiempo en las redes sociales que los hombres, principalmente en Norteamérica y América Latina. A diferencia de países asiáticos, por ejemplo, que por las restricciones culturales las mujeres ven disminuido su acceso a este medio de comunicación. Pero, ¿a qué se debe este importante cambio o qué representa para nuestra sociedad y cultura? De inicio, el cambio cultural y la apertura a las mujeres a tomar parte en actividades y situaciones que antes eran exclusivas en los hombres se ve reflejada aquí. Las mujeres ya ven el manejo de internet con todas sus herramientas como un símbolo de identidad, de modernidad y de conectividad. Encuentran en internet un medio de expresión siempre dispuesto y capaz de recibir, de distribuir y ofrecer información para todo tipo de ideologías. Además de que es una fuente inagotable de información y conocimiento, que para las mujeres siempre atentas, informadas y organizadas, es una gran herramienta para su vida diaria. Y aunque pudiera pensarse que el uso de internet en las mujeres es exclusivo de aquellas con muchos estudios, conocimientos sofisticados o empleos relacionados con su uso, podemos ver cómo el internet, para diversos fines, está penetrando en todos los perfiles de mujeres. Simplemente basta con ver las estadísticas de visitas a sitios de cuidado de bebés, cocina, artículos del hogar, libros y música. El caso de las redes sociales es un caso especial, completamente dominado por las mujeres. Probablemente por su naturaleza a ser más sociales. Aquí encontramos un fenómeno interesante, ya que el rango de edad de uso de redes sociales es cada vez mayor. Empezaron a conocerse entre los jóvenes, pero hay un importante porcentaje de gente adulta que empieza a utilizarlas. Y qué decir de los blogs, en los cuales muchos de los más visitados en el mundo son autoría de mujeres que comparten su conocimiento sobre diferentes temas. Así que, si usted es una mujer que quiere entrar en la inercia tecnológica, le recomiendo empezar por crear una cuenta de correo electrónico, crear su perfil en Facebook, la red social más popular, buscar invitar a todos sus amigos y comenzar a navegar por las páginas de internet que sean de su agrado. Y piérdale el miedo a las compras electrónicas. El internet ya es parte de nuestro día a día. Y ya son comunes los términos como mamá cibernética o mujer digital. Ellas están marcando la tendencia en el uso de la red. Y usted se quedará atrás.